Este es el hipódromo de Santa Anita, un lugar lleno de historia en donde tantas derrotas y victorias se han vivido intensamente. Cuando en 1932 la bolsa de valores se viene abajo golpeando el bienestar de miles de personas, fue un caballo el que renovó las esperanzas y acaparó el corazón de millones en los Estados Unidos. Sea Biscuit. Hoy, muchas décadas después, la historia se repite. Con una crisis financiera en vías de recuperación, surge un ejemplo de positivismo en torno al arte ecuestre que pone muy en alto el nombre de los latinos probando que nada es imposible. Él es Mario Gutiérrez, un veracruzano que heredó el amor a los caballos de su padre. Cuando estaba pequeño mi papá aprendió a montar caballos a cuartos de milla, les llaman en México, corren carreras parejeras en los ranchos y él aprendió cuando tenía como 30 años y yo estaba pequeñito y entonces siempre quise ser como mi papá, ya se me puso en la cabeza que quería ser jinete. Mario tiene muy poco tiempo en esta ciudad, pero pudo encontrar un muy buen compañero. Sí, ahí la primera vez que lo monté, lo trabajé, lo sentí, me gustó bastante y luego ganamos. Hubo un bond, como dicen, ¿no? Sí. Como que hicieron clic tú y el caballo que, por cierto, se llama I'll have another. Sí. Tráiganme otra. Lo conocí, ya venimos aquí, corrió aquí una carrera clásica, la ganó, luego corrió la carrera estelar del año de la temporada de aquí y la volvió a ganar y pues él es el que me está sacando de pobre. Mario tiene ángeles de la guarda, así como sucede en la película cuando el jockey o jinete es adoptado por sus patrones. Se llama Glenn Todd, el dueño de los caballos y el entrenador que nos entra a nosotros se llama Troy Taylor, ellos pues es como mi segundo papá y mi abuelito, todo lo que tengo lo tengo por ellos. Y sí que tiene mucho, pues al haber ganado hace unas semanas el Santanita Derby, ahora competirá por primera vez en el Kentucky Derby. Todo es el sueño de cada jinete, todos queremos ir allá algún día y igual yo, para mí también pensé, igual si algún día puedo montar allá, pero nunca pensé que así tan rápido iban a salir las cosas. Y su familia en México sin duda son los más orgullosos. Si ellos bien contentos, desafortunadamente no van a poder estar conmigo, pero pues yo sé que me van a estar mirando y están contentos, muy contentos por todo lo que me está pasando a mí en la vida, porque nosotros apenas hace que, a ocho años, nueve años, ni tan siquiera los sueños de que yo pueda estar por acá o de mi mamá tener su casa, nada de eso. Nosotros vengo de un pueblito y un pequeño. Un pueblo muy pequeño que sin duda ya tiene un campeón internacional. The winning rider, Mario Guterres.